La vocatoria de pleno, un ordinario, para hoy, con el primer punto de orden del día, la relación de los videobastas de las sesiones 19 de 1 de 2021, 25 del 2 de 2021, 25 del 3 de 2021, 29 del 4 de 2021, 25 del 6 de 2021, 29 del 7 de 2021, 17 del 9 de 2021, 30 del 9 de 2021, 28 del 10 de 2021, 25 del 11 de 2021, 29 del 12 de 2021, 25 del 1 de 2022, 27 del 1 de 2022 y 24 del 2 de 2022. ¿Alguna cuestión? ¿Lo damos para aprobado? Muchísimas gracias. Segundo punto de orden del día, pediente 61-17-2021-2022, toma de posesión del concejal don Jaime Martín. Por favor, señor Martos. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las administraciones del Estado del Concejal del Ejentísimo Ayuntamiento de la Muñeca, con lealtad de ley, guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamentada del Estado. ¡Suscríbete! 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 Gracias. Tercer punto, expediente 2518-2021, modificación o ordenanza fiscal reguladora del servicio de retirada de depósitos de vehículos estacionados indebidamente. Señora secretaria. De la Comisión Informativa de Hacienda. 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 ¿Intervención? De la Comisión Informativa de Hacienda. Punto número cuatro, dar cuenta del decreto de alcaldía, de delegaciones de alcaldía, nombramiento de detenientes de alcaldes y componentes de la Junta de Gobierno. Han tenido acceso todos los corporativos al expediente. Punto número cinco, expediente 6273-2022, moción izquierda de Unidad Podemos sobre regulación del uso de la moto acuática. Señor Fernández. Buenas tardes. En la vida nos encontramos de vez en cuando con personas altruistas que dedican buena parte de su tiempo a trabajar por causas nobles. Bueno, hace un par de semanas mi amigo y compañero Gavino Valle, responsable de Podemos, y yo mismo estuvimos reunidos con una de estas personas que forma la asociación Amigos de la A. Quiero darles la gracia, antes de empezar el contenido de la explicación, porque gracias a su excelente trabajo totalmente altruista, podemos atribuar tal vez un principio de solución a un problema que tiene este pueblo. En la acción, nos plantearon Amigos del Mar, que ellos lo que querían era prohibir las motos de agua en el municipio. Estuvimos hablando un rato y les pusimos que sería preferible una moción un poco más asequible, que pudiera aprobar todos los grupos, y con ese compromiso nos fuimos a las reuniones de Izquierda Unida y Podemos, a plantear una propuesta que, sin llegar a la prohibición total de las motos de agua, planteara un equilibrio entre el derecho al ocio de muchos vecinos, de muchos visitantes sobre todo, y el derecho al descanso de las personas que viven en primera línea de playa, o que simplemente van a echar un día de playa buscando algo de tranquilidad. ¿Qué argumentos barajan a los Amigos del Mar que nosotros compartimos plenamente? Bueno, pues, el primer elemento es que un exceso de ruido en nuestra playa puede influir negativamente en personas que están buscando un destino vacacional y piensan, desean, quieren un sitio tranquilo donde descansar, y las imágenes de las motos de agua pueden alejarles de esa elección como destino turístico. También, según nos contaron los compañeros de Amigos del Mar, a la hora de repartir las banderas azules, uno de los criterios que se baraja, junto a otros, es la existencia o no existencia de esos ruidos molestos que provocan, en ocasiones, las motos acústicas. Por otro lado, también nos hicieron ver algo que yo no había pensado, en que las motos de agua generan situaciones de peligro, de estrés, para las personas que practican buceo y que tienen que estar con mucho cuidado ante individuos que no respetan la normativa y que pueden crearle serios problemas a la gente que practica en buceo en nuestra localidad, que por suerte son cada vez más. Nosotros somos conscientes de la falta de competencias que los ayuntamientos tenemos en este tema. Eso es lo primero que hay que dejar claro. Son unas competencias ajenas a municipios las que regulan el funcionamiento de las motos en el mar y, por lo tanto, todas las propuestas que hagamos tienen que partir de ese punto de vista. Así que la primera propuesta que hacemos, lógicamente, es insistir a las autoridades competentes en la materia para que se tomen ese trabajo en serio y vigilen la actuación de aquellos desaprensivos que no cumplen las normas que existen para la utilización de las motos acústicas. Y lo mismo que se persigue al que aparca mal, se persigue al que circula a velocidades inadecuadas, pues se debe perseguir con más medios a aquellas personas que no cumplen la normativa que regula el uso de las motos acústicas. La segunda propuesta que planteábamos en nuestra moción es que, dentro de las posibilidades de la capacidad que tiene una policía local no tan grande como un quisiano, en números y efectivos, dar instrucciones para que, igual que se revisa el ruido en los PAS, para ver las actividades molestas e incídicas de algunos ciudadanos, pues que también, de alguna manera, se colabore con las autoridades marítimas para que desde la policía local se haga lo posible para disminuir el uso inadecuado de estas motos. Otra cuestión que sí compete solo al Ayuntamiento es que, si es verdad que el uso de las motos acuáticas puede alejar a algunos posibles visitantes en este municipio, es que se elimine de la publicidad, de la página web del Ayuntamiento o del Patronato la referencia a las motos acuáticas, que puede ser que traiga a algunos visitantes y puede ser que aleje más de los que atraiga. La cuarta parte de la moción planteaba que a las personas que tienen un negocio de alquiler de motos se les repete, se les repete el derecho a seguir haciendo su trabajo alquilando motos, porque se ha comprobado que la gran mayoría de las motos que salen de alquiler cumplen escrupulosamente las normas de seguridad, las normas de sonido que queremos que se cumpla en nuestro pueblo. Por lo tanto, pedimos que se mantengan esas concesiones, que no se amplíen y en caso de que se amplíen, que sea con vehículos eléctricos silenciosos, que lo hay, que puede ser una oferta nueva en nuestro municipio. Y el último punto, que quizás es el más controvertido, es el que estuvimos discutiendo con los amigos del mar. Ellos pedían la prohibición total de los motos acuáticas y nosotros hemos planteado, con la intención de que fuera asumible por el resto del grupo, una limitación horaria. Es decir, nosotros planteamos que las motos de agua puedan venir a los embarcaderos municipales, pero que puedan hacer uso de ellos en un horario de 9 a 1. Como es lógico, este horario no es un horario taxativo, firme, que pueda hacer que alguien bote en contra de la moción porque no le guste el horario. Yo planteé la comisión informativa que este tema estaba sujeto, lógicamente, a sugerencias, a modificaciones, a mejoras, y lo vuelvo a reiterar a mí. Las dificultades de controlar esas cosas. Y es cierto, es cierto que es difícil controlar todos los embarcaderos, es cierto controlar los horarios. Si tú pones una limitación de horario, no quiere decir que tenga que estar todos los días y un controlador en cada embarcadero. Quiere decir que el que lo haga fuera de horario se arriesga a recibir una sanción tipificada en una ordenanza. En fin, este era el contenido de nuestra moción y reitero lo que dice la comisión de organismo. Estamos dispuestos a estudiar todas las sugerencias que nos hagan desde el resto de los grupos para tratar de que esta moción salga adelante con el mayor consenso posible. A la vez. Muchas gracias, señor Fernández. Damos turno de palabra. Primer turno. Señora Palacio. Buenas tardes. Desde el Grupo Socialista, en comisión, hicimos pública y hablamos con todos ustedes acerca de las dudas que nos generan las propuestas que vienen en la moción de Izquierda Unida. Muchas de ellas porque estamos convencidos de que exceden las competencias municipales y, por lo tanto, teníamos serias dudas de si nosotros seríamos capaces, como ayuntamiento, de poder regular esas medidas. Pedimos que, por parte de los servicios técnicos municipales, se estudiara el tema y se informara y nos gustaría saber si se ha podido estudiar y si el Gobierno municipal tiene una postura respecto a este tema y, en segundo turno, pues ya valoramos. ¿Vale? Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Segundo turno. Señor Gobierno. Buenas tardes. Gracias, señor Presidente. Bueno, nosotros, de Ciudadanos, compartimos la filosofía de la moción de Izquierda Unida y compartimos incluso la petición de amigos del mar. Nosotros, lo único que también se nos viene a la cabeza y, en particular, a mí, porque me llegan las quejas de todos. Y cuando digo todos, es todos, no solo de las motos acuáticas, que estamos de acuerdo y ahora les contaré cuáles han sido los movimientos de este concejal respecto a avanzar con el Gobierno de España para que se prohíban las motos en esas Q de calidad y en esas banderas azules en las playas que están certificadas. Pero es muy curioso cómo se ven el problema en el ojo ajeno, pero no se ven los problemas en el ojo propio. Porque llegan multitud de quejas de los centros de buceo, de cómo cruzan las carreteras con las botellas llenas de oxígeno, de cómo rellenan las botellas de oxígeno de aquella manera, del ruido que también hacen, de cómo las actividades de calles, velas, etc., etc., si tienen motorizado a 100 metros, cogen 500,000, 2000 metros. En definitiva, yo soy totalmente partidario de prohibir las motos en aquellas playas que están certificadas y que nuestros queridos amigos del mar están poniendo piedras para que retiren la bandera azul y la bandera Q de calidad de la playa de la Arradura en concreto. Y sin embargo, este concejal lo que ha hecho ha sido hablar con bandera azul y con bandera Q precisamente para que sean ellos y tengan ellos el poder y la fuerza con el Gobierno de España y el resto de gobiernos internacionales, porque bandera azul es internacional, que aquellas playas que estén certificadas puedan prohibir las motos acuáticas, salvo las de actividades que estén reguladas como actividades náuticas. En definitiva, este concejal también, junto con la concejal del Partido Socialista, y yo creo que también estaba el alcalde en esa reunión, mi compañera Beatriz, con el delegado del Gobierno en Andalucía, cuando estuvimos viendo el relleno de las playas de Belilla, le planteamos seriamente este problema al señor delegado del Gobierno de España, de Andalucía, el representante, me he liado con él, pero todos me habían entendido, que es el señor, para que nos entendamos del Gobierno que más manda en Andalucía, para que este no es un problema único de la calura ni de la muñeca, que este es un problema totalmente extendido en todas las costas andaluzas. Pero nosotros estamos por actuar, pero vamos a actuar decididamente a todos y con todos, porque lo que no es justo es que haya actividades que al final, es como la autovía, la autovía pasa por el término municipal, pero todo el mundo sabe que este ayuntamiento no es competente en esa carretera. El mar, desde que hay una gota de agua de mar, este ayuntamiento no es competente. Es más, tienen indicaciones no solo la policía local, sino que todos los socorristas en los puestos de socorro salen permanentemente con sus embarcaciones a avisar a aquellas motos que están invadiendo, motos, embarcaciones, etc., la línea inferior a los 200 metros, que está prohibido que se acerquen a la playa, y desde luego hacen una labor informativa también permanente. Es cierto que al final son muchas personas, como en las calles, ¿no? A veces te encuentras un coche en doble fila, te encuentras un coche en lo alto de una acera y en cívicos, desgraciadamente, hay en todos sitios. Pero nosotros estamos totalmente con ustedes, con la filosofía de ustedes, y por lo tanto sí vamos a apoyar la Nación de Izquierda Unida. Sin duda, lo ya hablábamos en comisión, el incremento constante del número de motos acuáticas que se está produciendo en todo el litoral, no solamente aquí en Almeida, sino en todos los pueblos del litoral, porque es un problema común en todo el litoral, hace que es necesaria una regulación, hace necesaria, cuando una actividad se expande y empieza a ser molesta para otras actividades, pues de todo es el mar, de todo es la playa, y todos tenemos que ordenarla y ordenar los distintos usos para que todos podamos disfrutarla, pero con limitaciones. Todos estamos hartos de ver en la playa cómo las motos acuáticas, algunos van conforme a la normativa, respetan los 200 metros de línea de costa del balizamiento y llevan el escape silencioso, no hay ningún problema, llevan una conducta ordenada, como vemos motos en la carretera de autovía y coches que respetan la normativa, pero también vemos a personas que no cumplen esa normativa, y vemos motos acuáticas haciendo el caballito, adelantando en grupo cuando está prohibido, no respetando la zona de balizamiento, haciendo uso de esa moto de forma irresponsable, superando los límites de velocidad y con el escape abierto que molesta a todos los vecinos de la zona de Belilla, de las zonas residenciales, que tenemos innumerables quejas, de los vecinos de la playa, de las actividades de buceo y de cualquiera que disfrute en verano las playas. Tenemos un problema y todos lo sabemos, no hay que demonizar a las motos acuáticas, no hay que demonizarlas, de hecho es una actividad que también genera empleo en este pueblo, porque se alquilan motos acuáticas y hay personas que son responsables y se están usando de forma adecuada, pero sí hay que perseguir y actuar contra aquellos que no cumplen la normativa y que incumplen el comportamiento cívico que tiene que tener cualquier ciudadano. ¿Cuál es el problema? Lo que yo he expresado en comisión, que el ayuntamiento tiene competencia en la playa, regulando sus ordenanzas de playa y el plan de playa, pero una vez que la moto está dentro del mar, el ayuntamiento no es competente. Es competente el Capitanía Marítima y es competente el Gobierno de España. Y el Gobierno de Puña nos cuesta que actúan, de hecho en estado de verano estamos viendo como la patrullera de la Guardia Civil muchas veces se instala en nuestras playas y controla y exige la documentación a los motos para ver que la tengan en regla. Pero es hasta ahí lo que pueden hacer. Y como no puede haber guardias civiles en todos los kilómetros de la carretera, tampoco puede haber guardias civiles en todos los kilómetros de costa, ya nos gustaría, pero todos somos conscientes del problema. Desde el Partido Socialista nos parece, y hay que pensar claramente en el ayuntamiento, cuál es la opción que tenemos dentro de las competencias municipales que tenemos y dentro de las limitaciones legales que tenemos. Propone Izquierda Unida que se limite el horario de moto acuática. Yo creo que va contra la normativa estatal, porque la normativa estatal, el Real Decreto que regula el uso y la actividad de las motos acuáticas, de 2014, dice que solamente está prohibido su uso en horario nocturno. Por lo tanto, ¿cómo el Ayuntamiento de Almuñeca va a limitar el uso de las motos acuáticas en el mar donde no es competente? Es que las áreas son buenas hasta que se llega a un territorio como el mar en el que tres administraciones tenemos competencias y cada una es competente en un espacio. Yo he estado mirando a ver si había en otros ayuntamientos normativas parecidas que intentaran regular las motos acuáticas. Y he encontrado en el Ayuntamiento de Mijas, en Almería, en su ordenanza municipal de playa, un artículo, el artículo 19.9, en el que se dice lo siguiente. El uso de motos acuáticas que se realiza en zonas urbanas a través de los canales náuticos o zonas de embarque y desembarque del Ayuntamiento necesitarán de autorización previa por parte del mismo. Es decir, en Mijas lo que están exigiendo a cualquiera que usa los canales náuticos le exigen una autorización municipal que previamente deben pedir en el Ayuntamiento, donde se comprueba que el titular, además, tiene la documentación y la matriculación que se exigió. Podría ser una iniciativa que podríamos adoptar aquí, dentro de una ordenanza de playa. Es decir, que la necesidad está, que la regulación es necesaria, que el problema existe, pero desde el Partido Socialista creemos que la creación de una tasa que grade a nuestros vecinos, que tienen motos acuáticas, no solucionan el problema. Porque la mayoría de los que están con motos acuáticas en nuestras playas no son vecinos de Almuñeca. Muchos de ellos son irresidentes que vienen a pasar un día de playa en nuestro pueblo. Entonces, ¿qué vamos? ¿A castigar a nuestros vecinos con una tasa? ¿Y a los de fuera? ¿Cómo les controlamos en los embarcaderos que accedan o no accedan? Es que nosotros queremos ser realistas. Hay un problema, hay que regularlo. Es verdad que el sonido es molesto, es verdad que hay que regular el sonido, los escapes libres de esas motos. Por lo tanto, no vamos a votar en contra de esta propuesta de Izquierda Unida, porque nos parece que hay un problema y que hay que intentar buscar una solución. Pero creo que el tema es tan sumamente delicado que deberíamos estudiarlo bien, por parte de la Corporación Municipal, por los informes de los técnicos municipales, con incluso pedirle al Gobierno de España, a la Capitanía Marítima, que nos asistiera en este tema, intentando buscar una solución. Y, sinceramente, creo que la opción de Izquierda Unida está cargada de buenas intenciones, pero en la práctica no va a servir para muchos. Esa es mi opinión. De todas maneras, nosotros, por supuesto, no vamos a votar en contra, por eso que les contaba, porque tenemos serias dudas sobre nuestras competencias y sobre la capacidad que vamos a tener como ayuntamiento de controlarlo. ¿Qué es necesario pedir al Gobierno de España y a la Capitanía Marítima que lo vigilen? Totalmente de acuerdo. ¿Que es necesario controlar y que nuestro policía local también haga una labor al respecto? Totalmente de acuerdo. Esa es la postura del Partido Socialista. Muchísimas gracias, señora Palacio. Señor Benavides. El tema que ha propuesto el señor concejal de Izquierda Unida es importante y, además, está desgraciadamente de pura actualidad. La proliferación de motos acuáticas, que se incrementa año tras año, junto con el uso indebido de una parte sustancial de quienes se dedican a esta actividad, pues está generando molestia, intranquilidad, inseguridad e incluso peligro para otro tipo de usos de la playa. El problema que hay, como ya manifestó muy bien la señora Palacio en la comisión y he vuelto a reiterar hoy, el margen de maniobra que tengamos la Administración Municipal para poder actuar. Es evidente que para poder regular cualquier actividad, primero tenemos que tener competencia, segundo, que no vaya en contra de otra normativa de rango superior, y tercero, tenemos que aprobar una ordenanza. Decir que se limite al acceso de motos de agua de 9 a 1 no es que nosotros digamos que es de 9 a 1, es que tenemos que mirar si tenemos competencia, y si tenemos competencia tenemos que aprobar una ordenanza y también darla reglamentariamente, y entonces sí podrán actuar los agentes de orden público en caso de su cumplimiento. El no permitido de la instalación ni ampliación de la asistencia también es objeto de ordenanza. Y yo pienso que la moción, que es oportuna y que está bien intencionada, debería reconducirse, si así lo estima el proponente, en el sentido de que se proceda, por parte de los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento, hacernos un informe sobre el marco político y competencial, y sobre el margen de maniobra que tenemos, a partir de ahí, una propuesta de ordenanza, y una vez que tengamos la ordenanza aprobada, pues podremos actuar con todas las de la ley. Si no es así, pues lo que acordamos no sirve, con perdón, no sirve absolutamente para nada, porque no hay posibilidad legal de ejecutar los puntos que se plantean en el anímio. Entonces, si por parte del señor concejal proponente, pues entiende que previo informe técnico-jurídico sobre el marco normativo y las competencias que tenemos, y sobre un borrador de ordenanza, pues podemos consensuar una propuesta, pues nosotros estamos totalmente de acuerdo. Si la moción viene tal cual, pues evidentemente entendemos que no es de aplicación. Intentando resolver un problema, pues el acuerdo no lo resuelve ninguno, porque está fuera del marco jurídico-normativo, por lo tanto no atendríamos. Sí, señor Fernández. Sí, nosotros vamos a mantener la moción, porque creemos que la forma de darle un impulso serio para que este tema se resuelva mediante una ordenanza que elabore los servicios técnicos lo antes posible, y lógicamente, si los servicios técnicos detectan que hay una imposibilidad de aplicar alguna parte de la ordenanza, pues entonces el acuerdo, como tantas veces ha ocurrido, nos quedaría sin vigor. Creemos que es posible aprobarlo hoy, y la ordenanza que la prueba de los servicios técnicos lo antes posible. Es una declaración política, como todo lo que hacía con este pleno. Muchísimas gracias. Bueno, recordarle, o el corporativo, o el primer lugar, desde luego estamos, desde el equipo de gobierno, ya lo ha manifestado el concejal, señor Bebé, pero estamos muy preocupados con este asunto. Es un tema que lo hemos hablado con las autoridades competentes, lo hemos hablado con la Guardia Civil del Mar, lo hemos hablado con Capitanía Marítima, lo hemos hablado con todos los que tienen competencias en las playas, que no es este ayuntamiento. Pero sí es verdad que, bueno, que es una preocupación de todos los corporativos que estamos aquí. Y si les parece, comentarles que, evidentemente, el aprobar esta moción aquí es solo un inicio del expediente, y luego, después de ese inicio del expediente, por parte de los servicios técnicos municipales, se harán todos los informes necesarios para comprobar cuáles son las competencias municipales y cuáles no. Entonces, nosotros, para no perjudicar el inicio de esta moción, y compartiendo el fondo, vamos a iniciar este expediente y luego, posteriormente, se incorporarán los informes de los técnicos municipales. Pasamos a votación. ¿Voto a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Pues se aprueba con la abstención de Partido Socialista y Convergencia de la Luz. Resoluciones de Alcaldía, moción en urgencia. Muchas gracias. Como bien conocen todos los miembros de la corporación, la situación que hay en relación a la disponibilidad de agua para nuestra agricultura es bastante crítica. La meteorología no nos ha ayudado en absoluto. Tenemos una pluviometría que no ha pasado a los 150 miligramos cuando en un año normal ya está por encima de 450. Y esto, pues, tal como se preveía, pues está generando un problema que pone en riesgo nuestra agricultura. La realidad es que hay ya pozos que se han secado, hay otros que han disminuido de forma muy sensible sus caudales. Y lo que es más preocupante es que el último análisis que nosotros hemos tenido acceso haya un número de pozos importante que la salinidad ha superado los 300 miligramos. Todos conocen, porque ya lo hemos vivido en otras ocasiones, que el aumento de la salinidad es exponencial. Estos pozos estaban todos los 50 o 60 miligramos y han empezado a subir y en los últimos 10 días, pues, han pegado el salto hasta los 300. Eso supone que tenemos ya inclusión salina en el acuífero y supone que nos podamos encontrar con que los agricultores dejan de podar y utilizar el agua de los pozos, con la cual se apetece a la mayoría de lo que es los cultivos de nuestro municipio en las próximas semanas, salvo que haya algún milagro de por medio. Entendemos que, ante la gravedad de la situación, pues, es necesario el que, desde el propio sector, la administración municipal, la más comunidad, y la administración es tanto autonómica como central, pues, tenemos una respuesta y, en este sentido, el Pleno del Ayuntamiento acordó en su día el crear la Mesa por el Agua al efecto de que fuera el foro donde se pudiera contratar la información, se pudiera consensuar una respuesta y se pudiera demandar las soluciones. La última reunión que hubo de la Mesa por el Agua fue el 21 de abril de 2021, ya se llama de mayo, y entendemos que la gravedad de la situación indica de que no podemos estar esperando que el problema explote para intentar atisbar lo que son posibles soluciones urgentes. En este sentido, la propuesta que realizamos es que, por parte del señor alcalde, a la mayor urgencia y que su agenda se lo permita, pues, convoque la Mesa por el Álvaro, que tengamos los datos de la realidad objetiva de lo que son las 20 y algo o comunidades de regantes existentes en nuestro municipio, y ver si hay soluciones con carácter inmediato que puedan contribuir a darle una respuesta al grave problema que tenemos ya en el horizonte, sino que lo tenemos ya a fecha de hoy. Esa es la razón de la moción, si por parte del equipo de gobierno el señor alcalde lo tiene conveniente y, si no, pues, por nosotros que no quede. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a votación la urgencia. Voto a favor. Sí que usted es el turno de valor sobre este proceso. El señor Fernández. Sí, porque a mí me extraña mucho que después de tanto tiempo luchando porque en las comisiones informativas se puedan debatir las mociones del grupo o si presente esta moción aquí de urgencia era lo mismo que urgente el día que celebramos las comisiones informativas. Nosotros vamos a dar en contra porque nos parece un intento oportunista de abanderar una reivindicación de todos los temas. Yo quiero decir que hoy es un día en que el Ayuntamiento tiene que felicitarse a sí mismo, tiene que felicitar a todos los vecinos y tiene que felicitar a la más comunidad por el logro histórico de haber conseguido que el agua del terciario venga a nuestro pueblo en vez del agua secundaria que durante tanto tiempo se ha intentado traer. Hoy es un día histórico porque hace poco que la Administración Central ha dado un paso muy importante para que las canalizaciones de acudir lleguen a nuestro pueblo y lo único que le queda a este Ayuntamiento que hacer ya es resolver de una punitera vez el problema de la recarga del almífero con ese permiso que nos dio la Junta y que todavía sigue sin ejecutar. Pero para eso lo que hace falta es ponerse a trabajar en vez de más de menos. ¿Alguna intervención más sobre la agencia? Señora Palazzo. Bueno, pues de las afirmaciones del primer portavoz de Izquierda Unida se debe que es necesario que haya reuniones y nos informemos porque las afirmaciones que acaba de hacer demuestran su total desconocimiento de lo que se está haciendo desde la Mancomunidad y de otras Administraciones en cuanto al secundario y el terciario. Por lo tanto, creo que es necesario que se celebren esas reuniones donde todas las Administraciones que tenemos competencia en el tema del agua que es fundamental para los vecinos de nuestro municipio tengamos la oportunidad de informar y de analizar la situación. La situación de los de Cero de la Muñeca de la salinización de los dos pozos ya la estamos viendo desde la primavera. Ya lo avisábamos en las reuniones de Mancomunidad y los propios representantes de la Junta Central de Usuarios lo avisaron a la Administración competente en la recarga del acuífero que es la Junta de Andalucía. Se le pidió por actividad y por pasiva que se firmara un acuerdo con la Mancomunidad para que se financiara el coste del tratamiento de agua para la recarga del acuífero que supone unos 300.000 euros esa recarga. Desde Mancomunidad lo hemos aprobado en el Pleno en la petición por parte de todos los grupos de que la Junta de Andalucía iniciara esa recarga. Nos pusimos como gobierno a disposición del gobierno andaluz para usar la infraestructura que tiene la Mancomunidad y para poner a disposición ese agua durante los meses en los que se podía hacer que no eran los meses de verano lógicamente porque la tubería submarina en verano viene usada con toda la capacidad lo necesitan las muñecas y las roduras y por lo tanto no se podía usar ese recurso para la recarga del acuífero pero antes del verano sí se podía haber iniciado esa recarga. Nosotros entendemos que todavía existe el tiempo de actuar y entendemos que la moción de Izquierda Unida es adecuada el ordenador de Convertencia Andaluza es adecuada y la postura de Izquierda Unida no la entendemos. No pasa nada que digo que la postura de Izquierda Unida en contra de la urgencia no la entendemos nosotros creemos que es urgente y creemos que no es bien y mal que la mesa del agua se reúna. Si te acordaba a los juzgurativos que es para valorar la urgencia no para explicar aquí a la situación sino para la urgencia y a la vez que se aprobó la urgencia podemos debatir el punto si ustedes lo estiman oportuno. Señor Benavides. Sí, así lo entendía yo pero aquí se han realizado unas manifestaciones que desde nuestro punto de vista no corresponden a la realidad. En primer lugar el tema de la restricción y reutilización del agua del terciario por el sistema y el procedimiento que se ha seguido solamente da respuesta a las necesidades de dos comunidades la comunidad de regantes del pozo de San Andrés esto puede suponer algo más del 15% de la superficie total del cultivo el resto de las comunidades no tienen acceso a aguas especiales con lo cual el problema está ahí y además afecta al 85% de la superficie que hay en regadito dentro de la muñeca por lo tanto es una solución muy parcial que deja fuera de la misma a la inmensa mayoría de los agricultores de nuestro municipio el tema de la cohesión de la recarga del acuífero a través de la minería submarina creemos que es un tema que deberíamos de verlo en la mesa por el lado como yo planteaba como debatirlo aquí a cara de perro pero en fin yo creo que es algo que si hubiera se expuesto en funcionamiento cuando se acortó por unanimidad de todos los grupos en más comunidad en noviembre de hace ya de casi dos años pues evidentemente la situación que tiene hoy el acuífero sería bastante menos grave y habríamos realizado pues una ayuda importante para salir de este pache muy biométrico que tenemos y en tercer lugar es evidente que la financiación que hay ahora mismo encima de la mesa y así lo ha manifestado recientemente en un escrito que lo que es la junta de usuarios del club Guadalacelo ha enviado a todos los presidentes de los pozos de que hay proyectos y financiación para el desglosado 9 y el tramo común de motriz alobreña que hay un encargo de un proyecto de desglosado 3 que afecta a nosotros pero que no existe financiación ninguna para el desglosado 3 pues podrá ayudar a que todos podamos además en el sentido de resolver un problema que afecta no solo a centenar a las de familias de agricultores de nuestros municipios sino que va a afectar de forma muy sustancial a la economía de la ciudad Muchas gracias señor Benavides vamos a pasar a votación la urgencia voto a favor en contra que la rechazada Ruegos y preguntas señor Fernández Sí, nuestro grupo tiene planteados varios ruegos el primer ruego es que se estudie por parte de los servicios técnicos por parte del gobierno municipal si es viable es poner unos pasos elevados en la herradura en las calles que van desde el mercado al instituto de las dos porque hay vehículos que no respetan los límites razonables de velocidad en ese sitio un sitio complicado donde transitan muchas personas algunos escolares y si es posible colocar unos pasos elevados con un ruego que le hacemos a petición de algunos vecinos de aquella zona Otro ruego tiene que ver con los barros de Torrecueva los barros de Torrecueva van por encima de la acequia yo creo que puede ser un problema importante si esos barros se rompen así que yo creo que el ayuntamiento y la comunidad tendrían que hablar de cómo resolver ese problema de que los barros no vayan por encima de la acequia un ruego otro ruego es que los apartamientos que hay frente al estadio tienen una forma muy fácil de entrar en una forma muy rocambolesca de salir entonces yo creo que no sería muy difícil arbitrar una forma para que el que entra no tenga que salir marcha atrás y encuentre una salida de frente sin tener que estar poniendo en peligro su coche o el coche que está aparcado en la última plaza de la esquina una solución para ese problemito pequeño y por último y eso sí me gustaría que se lo tomara con un cariño mi amigo concejal del organismo Javi que se lo comentaba antes yo creo que la empresa que ha estado llevando tierra a las peñuelas ha ahorrado un pastizal por no llevar la tierra donde la tenía que llevar originariamente el dinero que hubieran cobrado donde tenía que llevarla el asoy el trabajador etcétera creo que no estaría de más que después de todas las penalidades que han pasado esas criaturas se hagan con la empresa para que parte de ese dinero que se ha ahorrado lo invirtieran en pintar y en sentar en las casas a esas personas de las peñuelas que afortunadamente parece que ya van a empezar a terminar ese calvario nada más muchas gracias muchísimas gracias señor Fernández más ruego de preguntas señora Galacio bueno el año pasado por esta fecha el grupo socialista trajo una moción en la que nacía pues con una demanda y una queja a los vecinos de la zona del hotel Playa Cali de las organizaciones colindante a lo que a lo que es el parque mediterráneo respecto a la instalación de autocaravanas y de gente que acampaba en la vía pública durante día y día sobre todo los fines de semana con ventanas y cuartas abiertas mesas y sillas en la vía pública y música hasta las 8 horas de la mañana y acampando también en las playas y generando ruido y molestia a los vecinos de las organizaciones este año vuelve a darse otra vez el problema volvemos a tener quejas de los vecinos de esa zona también hay quejas de los vecinos de la herradura porque vuelve a haber autocaravanas en la playa en el camino de la negrita hay autocaravanas y furgonetas acampando en la zona de la negrita de la herradura y creemos que un municipio turístico como el nuestro pues debe dar otra imagen por lo tanto nos pido que este gobierno municipal actúe contra ese tipo de vehículos no tenemos ningún inconveniente en que los autocaravanas vengan a nuestro pueblo pero por supuesto en las principales vías públicas no pueden acampar pueden aparcar momentáneamente pero no acampar durante días y tampoco los pasos marítimos muchas gracias muchísimas gracias ¿un poco pregunta más? señor Buenaventura muchas gracias nosotros íbamos a hacer un juego pero lo vamos a reconvertir en preguntas a efectos de que se nos dé respuesta a ser posible por escrito hemos tenido un problema con un virus informático y se nos ha caído pues todos los asilos que teníamos y necesitaríamos que por parte de la Secretaría Municipal se nos diera respuesta a una serie de preguntas la primera de ellas es quien era el teniente de alcalde de la carradura cuando se construyó el mercado de este pueblo segundo quien era el teniente de alcalde cuando se construyó el campo de las cajas de la laguna tercero quien era el teniente de alcalde cuando se construyó el pabellón de deporte de la laguna cuarto quien era el teniente de alcalde cuando se construyó el centro cívico de la laguna quinto quien era el teniente de alcalde cuando se construyó la bandera infantil de la laguna sexto quien era el teniente de alcalde cuando se construyó para el que es infantil de la Laguna séptimo, quien era el teniente de Alcalde cuando se construyó el polideportivo de las Maravillas en la Laguna y séptimo, quien era el teniente de Alcalde cuando se construyó el polideportivo de las Tajas en la Laguna Muchísimas gracias Muchísimas gracias por estas preguntas que sin duda redundan en el bien del municipio ¿Hay alguna pregunta más? Se levanta la sesión Gracias